Música Bueno, buenos días de último día, nos vamos Ya nada más queda esta mañana, estamos aquí preparando las maletas Por ahí hay un bicho, di buenos días Buenos días Estoy aquí Está ahí escondido detrás, sí Así que nada, organizar las maletas, hacer el check-out y aprovechar un poco lo que queda de mañana Que luego ya, a volar, literalmente Bueno, pues este es el caos que tenemos organizando la maleta a la misma, para irnos ya Bueno, que tiene algunos, porque en verdad yo... Sí, venga, va a ver Vamos a ver, mis cosas están ahí metidas Y aquí metidas Te voy a tocar por aquí encima, es tuyo Porque me dejas a mí todo lo gordo para guardarlo No, todo lo gordo es tu ropa Mira Todo lo gordo, mira tu ropa, todo lo gordo Tengo que guardar la cerveza, tengo que guardarlo todo lo gordo Y yo he guardado ya todos los subení y todas las cosas Y todas las cosas de comida Ah Había guardado los míos también Ah, claro Mientras tú dormías Lo del cartelito este De dejar las propinas y luego mirad lo que he tenido que dejar Me cambiaban el jabón a diario ¿Para aquí? No lo sé Desde ya que dediqué Cuando dejé el cartel ya dejaron de hacerlo Así que por lo menos me hicieron caso Ya estamos con nuestro último desayuno en Nueva York Con nuestros bagels Pues nada Última mañana Sí Vamos a intentar desayunar rapidito Y intentar aprovechar la mañana lo que podamos Sí, tendremos que hacer ahora antes del check out Y dejar las maletas ya en la sala de... De maletas, sí Sí, para poder aprovechar un poco más la mañana Si no se volverán desde las dos Claro Y queremos volver una, una y media como mucho Porque el vuelo sale a las cinco y media Pero preferimos ir con tiempo Sí, aparte que la línea que teníamos nosotros visto Para ir para allá Que fue en la que venimos Está en obras Justo en el tramo horario En el que nosotros tenemos que cogerlo Entonces tenemos que ir con otra línea Coger el airstren allí en otro lado Entonces no nos podemos arriesgar Ahí es muy tarde No Así que nada Ya os iremos contando Bueno señores Todavía no ha cojado, ¿vale? Pero está a pique ya de hacerlo Pero mira, 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 mira Esto ya es nieve Empieza a nevar En Nueva York, señores Me está nevando Sí, vamos rápido a... Mira el pelo A hacerlo de las maletas Mira el pelo Un paseíto Me está nevando en Nueva York Mírame el pelo Nieva, nieva, mira Nieve, nieve Sí, claro Es que mi jersey no se nota Pero luego cuando salga Con el chaquetón ¡Nieve! Qué guay El último día Bueno Vamos a aprovechar la mañanita, ¿no? Está nevando Está nevando Hay que abrigarse Hoy sí, no voy a poner el cuello Tiene un poquito de pinta de frío Mira, les voy a enseñar Que está nevando Muy fino todavía Pero Algo cae Mira los copitos Mira Nieve El pelo ya lleno Qué guay Esa es la sensación más chula Bueno Nieve Acabamos de salir del hotel Nieve Y ahora sí está apretando la nevada Vamos a despegar hoy Con la pista llena de nieve Qué guay Nieve Nieve Nieve, tío Es que no sé si se apreciará Nieve mucho Nieve Mira, un copo en el ojo Ay Me ha caído un copo en el ojo Ay, no se me ha quitado Para que os hagáis una idea De cómo apretado Mirad aquí el coche Nieva, eh Esto ya es nieve, nieve Mira este también Ahí Es verde Todo blanquito Mira un novio Con el paraguas Yo no sé No 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 ¡Suscríbete! Seguimos. Esto no para de apretar. Ha parado un poquito la nieve, pero estamos aprovechando... Justo aquí detrás tenemos... Ahí lo tenéis. La Gran Central. Es una estación que tiene más de un siglo de historia. Se construyó en 1913. Y pues ahí se han grabado muchas pelis, series y por eso se ha hecho más conocida. Ahí empieza Gossip Girl, por ejemplo. La serie de Gossip Girl empieza. Son series de ellas. Y es de estilo Bob Art. Bueno, esa estatua que veis ahí, pues... Se llama La Gloria del Comercio. Son Minerva, Mercurio y Hércules. Y bueno, el reloj que tiene al lado es un reloj hecho de cristal de Tiffany's. Así que valdrá una pasta el reloj. Sí. Y bueno... Díaz de chiste. ¡Esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, vamos a explicar también un poquito de dentro. Si veis este techo aquí tan impresionante que tiene, ¿vale? Sería... Vamos a esperar a que llamen al tren que están llamando. Bueno, pues eso, que si veis el techo este que tienen azul tan impresionante serían las constelaciones del Zodíaco, ¿vale? Y están plasmadas al revés, porque las pintaron en el suelo y al plasmarla arriba... Y al plasmarla arriba se ve que las pusieron y están en el orden, ¿incorrecto? Incorrecto, pero bueno, ahí se ha quedado, no creo yo, con lo que costó que la vayan a arreglar. No, y además como que se ha convertido en una curiosidad del sitio. Si quieres verlas derecho, traes tú un espejo. Te pones un espejo debajo y miras para arriba. Se deberían enderezar, ¿no? Bueno, y esa bandera que habéis detrás mía, ¿vale? Lleva ahí puesta desde... Desde el 11S, ¿vale? Sí, desde los atentados del 11S, para que lo sepáis. Este sitio tiene otra curiosidad, que es bastante... Fíjate tú, ¿eh? Es que para que no pierdas el tren... Todos los relojes de dentro. Todos los relojes de dentro de la terminal están adelantados un minuto. Como que si eres un poco despistado lo pierdes igual. Sí, y si ya lo sabes, que te han adelantado un minuto... Peor. Es lo mismo. Pero bueno. Algo ayudará. En España, con lo que tarda la gente, para todo lo tienen que adelantar 10 minutos. Sí. Bueno, yo no, ¿eh? Que yo le podéis preguntar al que sea, que yo soy puntual siempre. Bueno, para los que quieran llegar a la Galería de los Susurros, ¿vale? Que sepa, ahí está la Gran Central. Pues entramos por el lado que pone Subway Shuttle. Pues por aquí para abajo. ¿Vale? Ahí veis. ¿Vale? Y cuando lleguemos aquí hay que doblar a la izquierda. Si veis ahí, Hernán, ¿ves? Que pone ahora que es con la 42nd Street. ¿Vale? Y ahora... Hay que bajar para abajo. Ya está la gente haciéndolo ya. Dice Hernán que ya ve a gente haciéndolo. Yo no lo veo. Pero... Ah, vale, 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 vale. Pues ahí estamos ya. Pues vamos a probar nosotros, a susurrarnos el uno al otro, ¿no? Vale, si veis, Hernán, está en aquella esquina, ¿vale? Él va a empezar a grabar con su cámara. Ostras, te escucho perfectamente. A ver, háblame. ¿Me escuchas tú? Ay, sí, te escucho perfectamente, bichito. ¿Tú me oyes? Claro, como si estuvieras aquí a mi lado. Qué fuerte. No sé si lo escuchara la cámara, pero... ¡Ay, qué gracioso! Mira, si veis, Hernán, está en la otra punta, ¿eh? A ver, háblame otra vez. ¡Hola! ¡Qué fuerte me parece! Pero sí, yo te escucho también como si estuvieras a mi lado. ¡Qué gracioso! No sé si lo sabéis apreciando vosotros en el vídeo. A ver, Hernán, habla un poquito más. Venga, que al final perdemos la misma puerta para que hablamos. Estoy tocando, te quiero. Yo sí que te quiero a ti. Sí, pero se escucha como si estuvieras a mi lado. Sí, sí, te escucho como si estuvieras a mi lado. ¿Lo escucháis? No sé si lo sabéis apreciando vosotros en el vídeo. Oye, venga, que al final perdemos el avión por estar aquí hablando. Al final perdemos el avión por estar aquí hablando. Es que soy gracioso. Bueno, un besito muy grande. Te quiero. Ahora vamos a caminar los dos para el centro para encontrarnos ahí. Es verdad, ¿eh? Se escucha perfecto. Pues ya habéis visto que bajamos por ahí, ¿vale? Y aquí la tenéis. Vamos a grabar un poquito. Esto es súper curioso porque es por la forma en la que está construido, ¿vale? Entonces, si tú te pones en una esquina y en la esquina diagonal opuesta, ¿vale? Digamos, otra persona, podéis hablar flojito y os escucháis perfectamente como si estuvierais uno al lado del otro. Pues sería esa esquina con esta esquina de aquí y aquella con esta de aquí. Y de verdad que es que se escucha perfectamente. Es súper gracioso. Es muy curioso. Se puede tener una conversación con la otra persona de la otra punta como si la tuvieras al lado. Y la verdad que además también está construido que se ve curioso. No solamente es que se oiga curioso, es que se ve curioso. Y luego si veis, ¿vale? Por aquí fue. ¿Por dónde bajamos? Pues por aquí, para el que le interese, hay un Shake Shack. Mira, os lo enseño, ¿vale? ¿Veis? Por aquí es que bajamos. Aquí hay un bicho. Aquí hay un cartel de que también los baños están para acá. Y aquí tenéis el Shake Shack. ¿Vale? Al que le interese y quiera probarlo, porque no lo haya probado o que simplemente quiera repetir. Bueno, ¿continuamos? Seguimos. Hemos salido de la estación central y que está mirando el bicho. Pues tenemos justo al lado el Chrysler Building. Y os lo vamos a mostrar. Ahí lo tenéis. Bueno, os voy a explicar un poquito del Chrysler. No lo he memorizado, así que mi super guía, ¿vale? Bueno, es un rascacielos que tiene 77 pisos, ¿vale? 320 metros de altura. Es una mezcla entre estilo gótico y art deco. Se inauguró en 1930 por el empresario automobilístico Chrysler. Que invirtió 15 millones de dólares en el proyecto, ¿vale? Tiene novedosas medidas de seguridad, ¿vale? Tuvo en su día novedosas medidas de seguridad a la hora de construirlo y no murió ningún obrero. Que para la época, escúchame, que en todos morían gente, ¿eh? Fue el edificio más alto de Nueva York hasta que se construyó el Empire. El Banco de Banjata se construía a la vez e iba a ser el más alto, pero añadieron la cúpula a última hora. La mantenían en secreto y la montaron en unas horas, ¿vale? Que es la cúpula esa de vigas de acero que tiene arriba del todo, ¿vale? Mira esa pequeña cúpula. El tío fue pillo y dijo, esto vamos a hacerlo en secreto, lo vamos a colocar en unas horas, a última hora. Y así conseguimos ser el edificio más alto, ¿sabes? Y lo consiguieron hasta que ya se construyó el Empire. Pero por lo menos durante un tiempo fue el edificio más alto. Tiene más de 30 ascensores y en su día eran los más rápidos de Nueva York, ¿vale? Ahí tenéis algunos datos del Chrysler. Y este no fue también el que nos dijo el guía, que es el único que es de cemento. De ladrillo entero, que no lleva, sí, de ladrillo entero eso. Así que otro gatito. Bueno, seguimos.